Antes que todo gracias por la entrevista Te agradezco a vos por la entrevista Yo creo que si viste fue un juego muy duro El clima acá es duro La cancha está algo pesada Pero gracias a Dios pues Veníamos a sumar Yo creo que veníamos con esa mentalidad de sumar Y gracias a Dios se nos dieron las cosas ¿Creciste como futbolista acá con San Benito? Si la verdad que tengo Que agradecerle mucho al equipo de San Benito Fue el equipo que me vio crecer Tantas tristezas como alegrías que me dio el equipo Desde pequeño acá con el profesor Eric Márquez Creo que si no estoy mal por ahí desde el 2004 En adelante en primera división Aquí estuvimos gracias a Dios Pero esto de futbol así es verdad Uno no sabe a veces para donde va Y uno creo que mira metas hacia arriba Y como te digo veníamos con la mentalidad de sumar Pero ahí si que con un punto nos vamos Por ahí creo que nos va a servir para ir sumando Para poder meternos a la liguilla Estoy agradecido más que todo contento De venir acá a mi casa Le mando saludos a toda la afición A todos los amigos de acá Que la verdad me da una gran alegría Volver a regresar acá Estas canchas que me vieron nacer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.